hola hola chicos como estan? soy jenco hp su futuro alcalde de matamoros tamaulipas ahorita me muestro aqui en este canal de la avenida niño y solidaridad el cual ya estan limpiando gracias a la presion que estoy metiendo al gobierno de matamoros a que hagan bien su trabajo durante años no habian limpiado este canal tuve que entrar yo como prensa la prensa que no se vende ni se dobla las cosas como son la calzon quitado si tu compadre este en vivo te voy a apuntar para que te ganes dinero chequen bien aqui el canal esta limpio chequen bien chicos esta limpio en la parte de aca esta limpio esta limpio ya lo estan limpiando chicos aqui habian arboles habian palmas ahorita vamos a darle para alla en la camina chicos para que chequen que el canal esta quedando de maravilla mi proyecto para este 2024 si yo gano como alcalde de matamor es tapar el canal que hay un canal subterraneo de aguas negras y en la parte de arriba poner fuego aparatos de ejercicio como en la periferico invertir millones y millones como deben de ser y aqui poner bardas de contesiones para que los niños jueguen si un carro choca contra la barra no le pase nada a los niños mas calabarda te imaginas un parque de la periferico aqui quedaria con ganas yo este lo he estado mirando en otras ciudades que el canal de aguas negras le ponen en arriba le ponen piso para que se congane le ponen en juego es mi proyecto chicos lo voy a apuntar si comparten chicos ok ah pero creo que no se miran los comentarios aqui creo que no se van a mirar los comentarios pero como quieran vamos a caminar por aqui primero es que hace rato no se porque pero no se estan mirando los comentarios aqui en este facebook por eso hace rato ah tu tienes alto no? si? venete en mi pagina jaycohp noticias tu no? ven entra entre medio aqui checo entra tu y checa mi pagina jaycohp noticias numero uno para ver la gente que compartieron ya aparecio una a ver pero como quieran entra para checar espereme chicos ya me aparecio jesús rangel no se porque no me estaba apareciendo espereme chicos ahorita voy a checar con otro celular quien esta compartiendo no ya me estan apareciendo ya no ya me estan apareciendo dice te la rifaste vamos a apuntar aqui ya vieron que me la rifaste vamos a la mera avenida del niño ahorita los apuntos chicos no cuida menos asi vamonos yo estoy bien feliz ahorita los apuntos chicos vamonos ya estoy feliz porque se estan conectando bastante se estan conectando mucho lero lero cantinero soy mas famoso que las noticias de matamoros lero lero cantinero jaycohp se viraliza mas que todas las noticias de todas partes de la república mexicana lero lero porque digo las cosas como son acá son quitados sin pelo en la lengua jajajajaja lero lero y cuando digas hey chicos vas a venir chocando aqui ahorita los apuntos y ando bien feliz ando bien feliz chico ando bien feliz ando bien feliz y de aqui a poco si es cierto que claro es cierto pero ya saben que me respeta la gente me respeta hubo una confusión una confusión no conocían que yo era jaycohp y al final como que era lo bueno que me dijeron mi respeto es para ti hubo un error y ya me pidieron disculpas y yo lo disculpe porque la verdad fue un error un error para que ya lo comete ya le quedamos la duda de lo que paso del famoso levanton de la abundancia te imaginas que le van a su futuro presidente ayer perrón jayco perrón perrón porque no sabia que era jaycohp nos vamos a transmitir de la avenida insolidaridad otra vez chicos los voy a apuntar estan limpiando el canal mis amigos de prensa nunca habían reportado el canal yo reporte el canal reporte que pusieran semáforos allá en la avenida lauro villar y camino y ya los pusieron oye deja apuntar trasis cervantes ya compartió aquí esta el semáforo en rojo lo voy a apuntar trasis cervantes trasis cervantes ya esta trasis cervantes si te hacen eso jaycohp a ver ya te apunté trasis cervantes ahorita esta el semáforo en rojo voy a darme una vuelta hasta la avenida del niño insolidaridad malu gara malu gara eh malu malu gara ya apunté a malu gara malu gara ya te apunté como esta malu gara uy 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 malu gara vamos a apuntar a nick hernandez nick ya compartió nick hernandez ya apunté a nick hernandez ya esta apuntado nick hernandez aquí esta nick hernandez ya te apunté ella se puso el semáforo en verde vamos a la solidaridad a que vean que el canal lo esta limpiando bien lo esta limpiando desde la avenida del niño insolidaridad hasta donde esta la marta re gómez gracias a la presión que su futuro presidente meten si ahorita que no soy presidente tengo ese poder que me hacen caso voy a darle para acá chicos ahí vamos para acá a darme la vuelta si jaycohp ahorita que no es presidente le hacen caso te imaginas el dia que llegue ser alcalde voy a hacer el terror de todas partes porque yo voy a invertir mi dinero como debe de ser neta neta hay que invertir a matamoros matamoros esta horrible esta del nabo y hay quien se que matamoros crezca tanto turísticamente y en buenas calles y en buenos drenes quien compartió mira quien mía torres oye te apunto mía torres voy manejando aquí no puedo no puedo apuntar aquí porque si no puedo chocas en un accidente ustedes saben lo que es un accidente un accidente es que tu de repente vayas aquí ah déjate apunto y ah vas y chocas te mueres lógicamente te caes al canal por eso no puedo manej no puedo estar aquí con el celular cada celular lo tiene ahorita la reportera pero que yo se que apuntando mejor no mejor irte en el semáforo espérense chicos ok las cosas como son al calzón quitado ok dejen de le avanzamos a la solidaridad y vean como se ve limpio pero mi proyecto va más allá de esto mi proyecto es poner parques arriba del canal tapar el canal con concreto y que el agua pase por abajo y poner juegos con barra de contención como en la periferia y con que me gasten millones pero la cosa es ver a matamoros bonito con ganas recuerden que el futuro de México son los niños uno ya esta viejo yo no me preocupo por mi yo no me preocupo por los ciudadanos de los niños que van creciendo si no los parques son para los niños aquí hacen falta parques a ver chicos a quien voy a apuntar vamos a apuntar a malugare 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 ya apunté a malugare ya te apunté a malugare espérame malugare déjale pico aquí ay no te he conectado a la película estoy bien emocionada de repente se conecta en 5000 en esta pagina no se porque esta pagina esta pegando bastante ya vieron chicos a mi mi felicidad mi felicidad tiene nombre y apellido ustedes público que me estan apoyando jose vázquez jose vásquez ya apunté jose ya vieron chico como me emociono después de estar triste y deprimido ya estoy bien contento ok ajv ajv ya apunté a ajv Vamos a apuntar a Yadira Aguirre Martínez Yadira Vas a infeliz Yadira Aguirre Martínez Ya te apunté Infracciona a los que no usen cinturón de seguridad ¿Qué opinas? Es que mira, te voy a decir una cosa Los que usan cinturones, si tú chocas Si tú chocas ahorita y tu carro te dan 5 segundos para que explotes No te va a dar chance de quitar el cinturón Ahí es voluntariamente Si lo quieres usar, lo puedes usar Si no lo usas y te mueres, ya es culpa tuya Cada quien es responsable de su propio acto y su propia consecuencia La persona que usa el cinturón y chocas Y causado por el cinturón, tu carro explota Vamos a un ejemplo Porque yo lo viví Mira, un ejemplo Una persona llevaba su cinto Chequen bien chicos Le hago una explicación a la persona Si yo llevo mi cinto ahorita, vamos a decir Llevo mi cinto Y mi camioneta choco Y se voltea Y se voltea la camioneta Te digo, lo que va a pasar aquí va a ser esta Lo que va a pasar va a ser de que Si no me lo Ah, no lo puedo quitar Toda tarantura, toda harina Ah, no puedo 5 segundos Pum, explota Si llevo el cinto Si no llevo el cinto y de repente Ya ando todo fácil De repente ando yo así Ah, explotó mi camioneta Mira algo Pum Y explota la camioneta ¿Te imaginas? La camioneta explota Pero yo voy a estar acá Voy a tener más posibilidad De no morirme Capta, capte El cinturón Lo voy a hacer voluntario Si lo quieres poner Te lo pones Si no, pues no Ya cada quien Cada quien sabe Cómo vive, sí o no Es como la gente La gente que toma La gente que Lo que hace Saben si ahorran dinero O no pueden ahorrar dinero Ahí les puse el ejemplo chicos Porque si mi camioneta Tuviera el cinto Así como yo les comenté Y choco alguna cosa Te puede salvar la vida Como también te la puede Te puede salvar O no te puede salvar Es el ejemplo De que explote el carro Porque a veces son 5 segundos Que tu carro se voltea Y de repente La gasolina se expande Pum Y por culpa del cinto Que de repente Tú no te lo vas a quitar Ahí se murió una persona Creo que era pastor Una inglesa Lo reportaron aquí Por carretera Victoria Matamoros Se volteó la camioneta Y publicaron Que por culpa del cinto Que no se lo quitó Explotó Vamos a apuntar Vamos a apuntar A Vega González A ver Vega Vega González José Morato José Morata Morato José Morato Ya apunta José Morato Ah uy uy Cómo está José Moratito Estoy haciendo esto chicos Ya se puso el semáforo Hay una camioneta descompuesta Reporto Avalanche descompuesta En la avenida La insolidaridad Avalanche descompuesta Chinchero Avalanche Y es una avalanche Y aquí ya son modelos viejos ¿Para qué tienen modelos viejos la gente? O ponen que no son modelos viejos Pero que aunque lo tenga Bueno mecánicamente No tiene por qué descomponer ¿Eh? Sí porque es otra página Es otra página diferente Esta es la página Donde se conecta más gente Y aquí Tengo gente de otros países Y de otros estados De la república mexicana Chicos vamos a reportar aquí Vamos a apuntar a Ruth Sala Martínez A ver Ruth Ruth Salas Martínez Ya apuntamos a Ruth Sala Martínez Edgar Robles Edgar Robles Ya apunté a Edgar Robles A Willy A ver Compartido Saludos Después Me despuela Ahorita que me aparezca A tu abierto Lo voy a apuntar ¿Ok? Mía Torres Mía Torres Mía Es cierto Mía Mía Torres Mía Torres Ya apunté a Mía Torres Yasmín Yadira Díaz Yasmín Yadira Díaz Yasmín Yadira Díaz Bien Gracias a Dios Jacob Cuídate Porque está feo el clima Si pero eso Ando bien abrigado Vamos a bajarnos ahorita Vamos a voltear la cámara Vamos bájate Vamos a bajar Vamos a bajar El famoso cuaderno El abundante Miren chico Estamos en la avenida Y solidaridad El canal Checa aquí Aquí está Aquí vemos la avenida de niños Solidaridad Tenemos un canal turístico Pero estaba todo horrible Yo metí la presión a las autoridades competentes A que limpiaron el canal Y que gracias a Dios me hicieron caso ¿Por qué me hacen caso? Porque yo soy uno de la liga de la justicia Yo estoy en contra de las injusticias Y si tú compartes los videos que yo hago Llamamos la atención al gobierno A autoridades competentes para que hagan bien su cale ¿Ok? ¿Quién dijo algo? Oye compadre Gordo te pregunta Entonces cuando te comparto Nunca me faltes ¿Ok? Presenta a la chivica De la reportera Que compartió presidente La chica La chica de la reportera Tú puedes poner a lo mejor un comentario Jacob Presenta Pero si ella no quiere Claro no se va a presentar Lógicamente Mejor deja tu comentario Y si a ella a lo mejor Tú le pareces guapo Ella te va a contactar Lógicamente Ya depende de ella Hola ¿Voytate para acá? No Ahora por aquí Vamos a ver Más pronto Espérate ahí chicos A ver Antonio Leo Déjate a punto Antonio Leo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo es? Ya te puse Leo Si en aquí hay el canal Checa lo que voy a hacer Usted no lo hagan en casa chicos Porque se puede encarar No voy a encarar No Y hay chicas Chequen chicos Está padre chicos Vamos a apuntar a Irving Detérenmelo así Así que si mire el canal Si yo te paso a meter Irving ¿Qué onda? ¿Aquí ando? Vamos a saludarlos Vamos Pero ven chicos Me conocieron a alguien Vente Díganme lo bueno Voltea la cámara Ya está Ya sentaron el canal ¿Ya viste? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya me metí ¿Qué onda? Ya vi que pusieron también Los imáforos de aquí De la labor de ya Y también Los pusieron ya Y aquí Ha dicho Es importante que lo dije Que lo dije Que ya los penultean Y es lo que no es el presidente todavía Y ya me ha tentado Si me quieren que Quiere ser alcalde Yo creo que lo que quiero hacer Es para mí también A que los pusieron Me corrió a la cárcel Me papeló Que no se gobierna No es porque se los puso Los huevos Y ahorita se borró Los sistemas Y muy gobierno Me tiene miedo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver chicos En que íbamos Vamos a apuntarlos Dejame abriendo otra vez Para que te traigan Todo el otro Para acá Chequen Cuando tú te vientes No lo hagas De arriba ¿Qué onda? Voy a voltear La cámara Para ver Quien compartió A ver chicos ¿Por qué nunca Les mis comentarios Siempre los brincas? A ver Dime Susy Pinajero Te escucho Te escucho Aquí estoy viendo Porque no No sabía ¿Qué estabas comentando? Susy Tinanjero Comenta Comenta ¿Qué se te ofrece? Soy Diego Chapé Tu futuro alcalde Matamoros Sanolipas Después tu futuro gobernador Después tu futuro presidente De la república mexicana ¿Ok? Voten por Diego Chapé No se dejen engañar Por cualquier mensaje Por cualquier pensativo Que te digan Yo te prometo esto Esto es cumplir con hechos Meter presión Yasmín Yasmín Paz Vamos a apuntar Yasmín Paz Yasmín Paz Ya apunté Yasmín Paz 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 Jesús Amay Nos está viendo D.F. Ciudad de México Jesús Amay Jesús Amay Jesús Samay Ya está Jesús Amay Wee 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 Me acuerdo cuando fui a Jesús Amay Le iba a ver Nomás que ese día No pudo estar ocupada Y me regresé para acá Jesús Amay De México D.F. Gaby Robles Tengo dos Tengo dos mil Presidentes Vamos por las cariñosas ¿Qué es una cariñosa? ¿Qué es una cariñosa? ¿Es para dar amor? Cariñosa Cariñosa se ve como Un oso cariñosito ¿No? ¿Qué es una cariñosa? ¿Qué alguien me pide ¿Qué es una cariñosa? Chinchero Suena interesante A ver Manda inbox Buenas tardes Saludos desde Molinos Nomás de Molinos De Rey A ver chicos Chinchero Vamos a tocar aquí Hacer este botoncito ¡Ah! ¡La 1201! Estoy feliz Porque se conecta Tanta gente a verme Chinchero No creí que iba a ser Bien famoso Bien viral Chinchero Y falta que lleguen los millones La del CEU Chinchero Que en el CEU Se ve cariñosa Saludos De Palmares De La Brisa Vamos a apuntar Antonio Leo Que ya con Marcina El canal está limpio Para que vean Que J.K.H.P. Mete presión Compartan este video Para que se haga más de Irán Y las autoridades competentes Hagan bien su trabajo Yo estoy en contra De todas las injusticias Odio las injusticias Vamos a quitar la corrupción Dentro del Ministerio Público Y dentro de los tribunales No más corrupción En los tribunales de justicia No más corrupción En los palacios de justicia Supuestamente Están para defender Tu crees Pero no defienden a nada Si te metes al canal Te sube A mil Hoy Seguros Me meto al canal Dije que Mil visitas Me van a mirar mil seguros A ver Quiero ver 500 citas conectados Y me aviento al canal Y me revuelco ahorita Ahí Para que vean No me acuerdo Te puedo ir a la caca Estoy capaz Estoy capaz Me dice la gente Para nosotros Te queremos bastante Y tú haces caso A lo que dice el público Saludos de Infoanavit Sergio Ruelas ¿No Sergio Ruelas? Sergio Ruelas Sergio Sergio Ruelas Llega apuntada Sergio Ruelas A ver Susi ¿Quieres que me avienta el canal? Si vemos 500 conectados ahorita Me aviento No me acuerdo Porque yo soy capaz Si veo 500 Yo sí Yo creo capaz Que sí me aviento Pero mejor no Para que la gente Confíe en mí Para que la gente Vea que soy Berrero Cambio de Matamoros Hay que se le casó Ciudadanos El día que estés Alcalde de Matamoros Y nos hiciste caso Y ahora estás Pavimentando calle Como debe de ser La cosa es que la gente Confía en chicos No sea así Cómo se avienta El canal Hombre Broder Es que me están diciendo Sincero Y yo quiero que la gente Confíe en mí Antonio Leo Si la gente confía en mí Para ser presidente Quiero transformar Matamoros E invirtiéndole Toda Matamoros Y nada Debería transmitir Por el TikTok Ya tengo como 15 mil gente Que me apoyan Chequen chicos Estamos en este canal Estoy apuntando Estoy en un canal Aquí tirado Apuntando a todos Ahorita voy a Voltear la cámara Para que chequen Aquí Dónde estamos Chequen chicos Estamos en Avenida Solidaridad Y Avenida del Niño Yo quiero poner Buenos drenes Porque llueve bastante Y luego Luego los charcos Vamos a apuntar A Salina Rangel Salina Salina Rangel Ya vi queoy Con este canal Achtana Pérez Compartió tu video Achtana No le parece Con esta bata Queile a la leda Que ella compartieron Mira Esta bata Que ella compartió Si has hecho Muchas cosas Brother Dios te bendiga Muchas gracias Antonio Leo Vamos a apuntar Antonio Leo Antonio Leos Antonio Leos Ahora voltealo que voy a jurar lealtad A la patria Chequen chicos voy a jurar lealtad Chequen bien Yo admiro mucho al presidente de la república mexicana Yo admiro mucho A los políticos que realmente no hacen Las cosas bien Yo prometo lealtad espero superar al presidente De la república mexicana Él logó ser presidente de viejito De la tercera edad Yo quiero ser presidente de la república mexicana Antes de los 50 si Dios quiere Más tarde a los 50 años Ah ya compartí A ver falta Carlos Chinchero Juan Carlos Chinchero Juan Carlos que Yuri salud de defraccionamiento San Miguel Chinchero Juan Carlos Comenta de nuevo Juan Carlos en el periodo de publicación Comenta de nuevo Cortés Luis Cortés Luis Si nuestro cabecita de goón es muy bueno Cuanto más dio yo voy a transformar el doble Que es la república mexicana En tan solamente Pocos años Espero que Dios me permita Muchos años de vida Estar aquí invirtiéndole todo a Matamoros Y yo invierto a Matamoros En calles Que se mire Que le invertí todo Digo que Puedo ser gobernador de Tamaulipas Sinchero Vamos con la señora Que te dije ¿Cuándo? Es que yo entro a la universidad A las 5 y media Es que hay una señora chicos Que ocupa Que ocupa ayuda chicos Hay que ayudarla Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Cruz Juan Carlos Ya te apunté Juan Carlos Cruz Métete al canal Te vas a hacer más A ver chinchero A la máquina Ya no se conectaron más chinchero A ver Vamos a apuntar Listo Gaby de Robles A ver Gaby Gaby de Robles Ahora sí Ahora Hacemos para allá Porque me voy a brincar para allá Ponte más allá Así que salga todo con ganas Así así Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Ahí está Cheguen Me voy a salir A ver Una Dos Tres Pude A ver Cuéntame por arriba Porque somos Las traídos Estaban Las traídos ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en la ruta! ¡Ya estuvieron! ¡Mi pie está muy bien! Chicos No hagan eso No hagan eso Se van a lastimar el pie Es que está fresco Brinqué Y como que me dio una ruma O una varice Vamos a apuntar a Sabino Esmeralda Galván Sabino Esmeralda Galván A ver Sabino Sabino Esmeralda Galván Ya apunté Galván Vamos Ya te apunté Galván Dice Marcos Saludos Colonia Eucalisto Marco Elberto Álvarez Vamos a apuntar a Marco Elberto Marco Alberto Ya está Marcos Alberto Ya no vamos a ir a la camioneta Chicos Ya vieron Este video se trató De que yo meto presión Si tú eres víctima De injusticia Si tú vas al tribunal De injusticia Y te cometen Una injusticia Chicos Repórtamelo Para jadear a sobrejada A los jueces y magistrados Que se venden Jueces y magistrados No se vendan Ustedes me metieron A la cárcel Por injusticia Por qué motivo Porque el esposo Es marino De la comandancia De la marina Y le dieron las atenciones Y a mí eso Me metieron a la cárcel Y yo odio A los jueces y magistrados Que se vendan Odio la maldita corrupción Que tenemos aquí Yo voy a convertir La corrupción Dentro de ahí De gobierno La rifa Yo la voy a publicar En estos días Voy a publicar Mañana la rifa Por ejemplo Para que estén al pendiente Chicos Tengo que cortar Todas esas hojas Todas esas hojas Las tengo que cortar Para hacer la rifa Apúntame a mí Y no seas para Chinchero Yo saludo Muchas bendiciones Saludos Vamos a caminarlo ahorita Vamos a voltear la cámara Quiero caminarlo Bienvenido Ahí está Vamos a despedirnos ya chicos Vamos a despedirnos ahí Volte a la cámara Me siento feliz chicos Y orgulloso De tenerlos ustedes Adentro de mi diario Ay, ay ¿Qué dice ahí? Ay, ay Vas a Vas a hacer Superar Dice Ahí vas Ahí vas otra vez Ya Súperalo ¿Quién? 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 No entendí No entendí El comentario De Azúcar No te entendí chinchero Ya me siento cansado Mía Azúcar Ay, me siento bien Bien cansado tú Desde aquí Carlos Reportera Mándame mensaje Jaja Checa el perfil Siempre que tú Mantens una solitud A alguien Un hombre que te guste De repente tú checas Su contenido Porque hay muchos Que de repente Tienen Facebook falso Y si tienen Facebook falso Te pueden hacer alguna cosa Ustedes como estoy trabajando Ahorita lo que es Ese famoso Crimen organizado Con Facebook falso Alguna cosa Y te pueden dar Un famoso levantón De la abundancia Siempre checa eso Tú Si ves que es perfil Verraero Checa ¿Sabes qué? Si me gustaste Papacito Estás bien guapo Déjate Te mando un mensaje Soy yo la reportera Y cosillas así Pues recuerden chicos Y chicas No le hagan caso A los Facebook falsos Los Facebook falsos A veces se roban fotos De otras personas Y por eso pasa lo que pasa Hay mucha gente desaparecida En Matamoros En todas partes De la República Mexicana Se los digo Acá son quitados Porque a mí no me gusta Echar mentiras Y aquí Matías Garza Quiere apoyar Con dos metros De grada Y dos de arena Para tapar baches Vamos ¿Cómo la hacemos? ¿Cuándo? Vamos a tapar el de ¿Cómo se llama? El de la Solernau Por el su nuevo manifesto ¿O cuál tapamos chicos? Vamos a ponerlo de acuerdo Dice aquí Güera como tú ¿Verdad? Una güera Esa güerita Esa güerita Es una tóxica Me ve con alguien Luego luego Si solo somos amigos Chinchero Tú solamente Eres mi fan Chinchero Yo tengo puro fan Chicos Recuerden que ahorita No tengo ninguna relación ¿Ok? Así voy a estar ahorita Hasta 2024 Tengo de enero Tienen así Hugo Zapata Es un vecino Que cada rato Me critica Porque ya lo superé Este vato Es grifo Es del punto Y anda criticándome Con Facebook falso Por eso tiene Facebook falso Casi la mayoría Lo que andan así Tienen Facebook falso Gente que andan jalando Investíguenme A este Hugo Es un vecino Hugo Zapata Es de ahí De la cuadra Me tira aire Tengo una cosa Gente que andan ahí Trabajando Eso da coraje Ya te quemaron Presidente No es cierto Carlos Macías Todavía La estoy apoyando Por presentarte A la reportera La reportera Está viendo eso de ti Ya no te va Ya no te va a mandar mensaje Chinchero Gente que andan jalando Investíguenme A Hugo Zapata Es uno de la cuadra Ustedes saben Cómo me porto Con la gente Ayuda a la gente No me meto con la gente Que andan jalando Al contrario Yo quiero pavimentar calles Para que ustedes Pasen como si nada En las calles El verdadero crimen Está dentro de gobiernos Que son jueces y magistrados Yo le tengo Chequenme Mi odio no es en contra De ti Carlos Macías Mi odio No es en contra No es en contra Del ciudadano No es en contra Tampoco De los narcos Porque ellos No me metieron en la cárcel Quien me metió a la cárcel Mira te voy a decir una cosa Quien me metió a la cárcel Fueron jueces y magistrados El narcotraficante No me metió a la cárcel El narcotraficante Las personas No me metieron a la cárcel Que me metió a la cárcel Fueron jueces y magistrados Y yo voy a combatir La justicia La injusticia Dentro Del gobierno Ok Pongan atención Si es cierto Yo que a ti te metió Te metieron a la cárcel Jueces y magistrados Corruptos Que se vendieron Ok Ya a esas elecciones Voy a entrar Bueno chicos Ya voy a finalizar Aquí Recuerden Carlos Las sillas tienes Bastante Facebook Falsos Para que se hacen Pendejos Y todos tienen Facebook Falsos La mayoría Tienen Facebook Falsos No Ahorita no pueden ver Un Facebook Falsos Porque Yo ni chance Estén Yo ni los topo Ni nada Contrario Que así de repente Esos Facebook Falsos Los manejan Mis amigos Y dicen que soy yo O una tóxica De repente Que manejan Los Facebook Falsos Chinchero Bueno chicos Vamos a despedirnos Vamos a apuntar A güerita ¿Cómo? Güerita 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 Te voy a apuntar Güerita Chiquen bien Güerita Güerita Dice que tienes Facebook Falsos No Como que Dios Me libre de eso Yo ni chance Tengo de manejar Facebook Falsos Y muy apenas Puedo conectarme A los míos Chinchero Güerita Gutiérrez Güerita Gutiérrez Ya está Güerita Gutiérrez Ya te apunté Apoya Aquí en Chinchero ¿Por qué te metieron A la cárcel? Chicos Yo les puse En mi caso Me metieron A la cárcel Yo le pagué La carrera Enfermedia A mi esposa Cuando ella se recibió Se casó Con un marino El marino Me demandó Para yo perder Los derechos De mi niña Contraste a mi abogado Le pagué 100 mil pesos El vato Nunca me amparó Mi abogado No me amparó Porque le dieron Las atenciones Le tiraron La bachita Marino Estando en la cárcel Yo perdí Los derechos De mi niña Y se le llevaron Para Veracruz Y mi consentimiento Me aplazaron Como cucaracha Pagué 6 mil de fianza El día siguiente Me dejaron libre Pero no podía salir De Matamoros Contraste a otro abogado Le pagué 180 mil pesos Y el vato Nunca me amparó Nunca El otro abogado Se pasó Se pasó Se pasó de lanza Después contraté A otro Le pagué 35 mil pesos Y nunca me amparó Y me Me pusieron más delitos Como usted Crimen Dentro del gobierno Si tú eres No eres nadie Te aplazan Como cucaracha Cuando me viralicé Como los grandes Me borraron De sistema judicial Y el gobierno Sinceramente Que se bien Me tiene miedo ¿Por qué motivo? Que me borraron De sistema judicial No me dieron 100 mil de fianza Y no me mandaron Mi ojo A donde quede libre Apoya para que Vengan a arreglar La calle Benjamín Gaona Vamos a reportar La calle Benjamín Gaona Si tengo chance Y mañana la reporto Chicos Porque ahorita Ya me voy para la escuela Muy bien Yo pensé que nunca Se iba a limpiar Ese canal ¿Ya vieron chicos? Hasta donde llega Mi poder chicos A ver Ahora si chicos Ya me voy a despedir Ya supieron mi historia Yo estuve en la cárcel Porque aquí si quieren Los jueces y magistrados Si tú no tienes Bachita supuestamente Y tu esposa Es policía La lleva de ganar Nunca Siempre el pobre Más pobre Y el rico más rico Así son las cosas Dice aquí Alma Mendoza Hernández Pasa amigo Algo así Le está pasando A mi cuñado Es triste Ahorita atropellaron Un chavo Le mocharon los pies Y el chavo De la Universidad Nueva Santander Si no me equivoco Pagó 30 mil pesos Aquí en el Ministerio Público Y te digo lo que pasó Si vinieron Lo dejaron libre Antes de caer en la cárcel A mi Yo estuve en el Ministerio Público Yo dije Yo tengo 30 mil pesos Les voy a dar 30 mil pesos Para no caer en la cárcel Y te digo lo que dijeron El Ministerio Público Y me dijeron Aquí ya somos transparentes Ya no existe la corrupción No hay corrupción aquí Jacobo Porque yo me llamo Jacobo Y me dijeron No hay corrupción Yo dije Esa mamada Esa mamada Me dijeron Ya no hay corrupción Porque el marino Mandó a que me metieran a la cárcel Eso fue lo que pasó De mi Iba a pagar 30 mil pesos En el Ministerio Público Para no pisar cárcel Y me metieron en la cárcel Para supuestamente quemarme Tener un antecedente penal Y le sale el tiro por la culata La mera neta Hey Jacobo Voy para tu Casa corazón Chinchero Pues yo voy a la universidad ahorita Bueno chiquen bien Esa es la movida de la corrupción Que me cometieron a mi Por eso yo no me encabrono En contra de las injusticias Que cometen aquí Concuerdo con usted amigo Por eso Yo digo Te tiene que pasar algo malo A ti para que valore la vida A mi no me importa el dinero Para mi lo más importante Chico Antes que hay dinero Y quiero que la gente Comprende en ti Y se grave Viene de esa cabezota que tienes Yo quiero invertirle todo A Matamoros Daría mi vida por Matamoros Daría todo lo que tengo Por Matamoros Ese es mi futuro presidente Nadie daría su vida por Matamoros Ningún presidente de aquí Se largan como ahorita Este se largó No sepa que otra palva Que quiere un hueso Un hueso bueno Checa mi ira Que tengo en contra de ellos Quiero llegar Pero me voy a aguantar Como los machos No puedo llegar Enfrente de la reportera No pues pura Nomás porque La mamá de mi hijo No tiene poder Ni dinero Si no también Se ve que eres de Fiar Tienes mi voto Soy de fiar chicos Yo soy de barrio Soy de casa Y sé lo que es sufrir Sé lo que es estar en la cárcel Y que te tengan en la talacha Hay mucha talacha Allí en la cárcel Llego para gobernador Si me llegan Ese 2024 Votar por mí Se van a ver Veraderos cambios chicos ¿Cómo lo hago Para que me crea la gente? ¿Que bailen calzones? ¿Qué es lo que Tú crees que quiere La gente para que me crean? Porque ya la gente Ya no confía No confía en las palabras Ya la gente Lo que quiere Son hechos Y yo le doy hechos Este ya no vamos Voy a apuntar a Marifer García Mero me voy a despedir Marifer García Marifer Ya está Marifer García Todos estamos contigo Te digo una cosa Estamos contigo Adelante Yo también estoy De acuerdo Con lo que hacen Son las injusticias En el ministerio público Cuando yo no era viral Yo ofrecí 30 mil pesos 30 mil Para que me dejara libre Y no pisar cárcel Y digo lo que dijeron a mí A los abogados Y a mis papás Dijeron Aquí ya no hay corrupción Aquí en el ministerio público Hay transparencia Dije Que injusticia Me están cometiendo Si siempre hay injusticias Aquí Iba a 30 mil pesos Para no pisar cárcel Mira Pisé cárcel Tengo la foto chicos Tengo todo lo Pero ahorita el gobierno Me borró el sistema judicial No me dan mi fianza Porque fue corrupción Dentro del gobierno Y me pongo triste A ver tantas injusticias chicos Vamos a andar En el apoyo J.C.H.P. Noticias Chequen Tengo un año más Para viralizarme De enero A diciembre A partir de 1 de enero De 2024 Voy a registrar Mi partido político J.C.H.P. La última esperanza De Matamoros Y espero 100% Si vas a votar por mí Vota por mí No porque te dé dinero Hay muchos que regalan dinero Regalan despensas Pero con dinero Del pueblo Lo mío Lo mío Es de mi dinero Dice aquí Venga la Benjamina Vagaona Está muy fea La calle Y es Y es el paso De kinder De los niños De una vez Donde pongo Mi voto Para ustedes Recuerden eso chicos Mi voto Se va a llamar J.C.H.P. No chequen Mi partido J.C.H.P. La última esperanza De Matamoros Siendo presidente De Matamoros Y después Mi hija para gobernar Se va a llamar J.C.H.P. La última esperanza De Tamaulipas Después de eso Ya va a ser J.C.H.P. La última esperanza De México Presidente de la República Mexicana Y si no le llamamos Porque la gente Quiere hechos Ya no palabras Me despido chicos Confíen en mí chicos Chequen mi cara Todo lo digo Con transparencia Me sigue mucha gente Miles y miles Me ven ya ¿Qué quieren chicos Para que me crean? ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo hacerle Para que ustedes Confíen en mí? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué es lo que quieren Que haga chicos? Ya regalo pan Reparo baches Reparo puentes Piatonales De mi bolsa Hago muchas cosas chicos Que ningún político Está haciendo Que es estar bien preparado Tener carrera Y saber de todos los oficios Ven, dame la seguridad Para despedirme Para que estés ahí Un ratito Para que descanse Dice aquí Saludos Adrián Fárcel Álvarez Ya te quiere Que sean elecciones Para votar por ti Tengo un año más chicos Lo único que les pido Neta de corazón chicos Neta Lo que les pido Es que me viralicen Comparte Compárteme con tus familiares Amigos Si viralizan a personas Que no valen la pena Hay influencers Peorro de pacotillas Que solamente Están bailando en calzones Y tienen millones Millones de personas Me da coraje Me da mucha impotencia Que la gente Apoye a gente Que no vale la pena Se siente horrible Que yo que regalo Mi vida Y estoy dispuesto Estoy dispuesto Neta A dar todo 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 Aunque 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 el gobierno No me pague Aunque no me paguen Como alcalde Aunque no me paguen Como presidente Invertirle todo a Matamoros La gente le gusta Que le vean la cara Y que les den Una despensa Así son felices Y yo que soy dispuesto A dar mi vida No se como explicarte Y hacer muchas cosas Por Matamoros Es muy difícil Que la gente confíe En mi ¿Por qué motivo? Para que preocupen Los políticos Feos Peor Que prometen Y no cumplen Yo Bájale boludo Porque si Tiene derecho Tiene derecho A autor Bueno chicos Déjenme limpiar La lágrima No el papel Déjame limpiar Esto me da una raya Me da un coraje Enorme No llores presidente El pueblo Está a tu lado Bueno Una capturita De pantalla Ya no tienen No tienen dudas Para resolver Ahorita chicos Algunas dudas Ya voy a finalizar Porque tengo que dejar La reportera A su casa chicos Es que me Tengo un odio chicos Pero no es en contra De ustedes Hay mucha gente Que me critica Si yo ni los topo La gente me critica Y yo ni los topo Yo ni les digo nada Y me dicen Cosas es lo peor Que pueda haber Usted siga Haciendo Lo que Más le guste Si es por Matamoros Tamaulipas Adelante Si pudo La señora Susana Prieto Con las máquinas Y usted Te imaginas Susana Prieto Pudo con las máquinas La diferencia Es que yo pudo Con todos chicos Y aparte Sé de todos los oficios No hay político Ahorita Que sepa de oficios Y que regale manos De obra A la gente Y que ponga De su bolsa Pero antes De ser un político Hay que demostrarlo Todo con hechos No hay lágrimas Ni papel Te pasa Checaron Me entró un odio Un rencor No sé si lloré De odio De rencor O lloré De felicidad No sé por qué lloré Debes lidiar Con los malos comentarios Créeme Que esos comentarios Malos Te harán Más viral Más viral Y tengo una cosa Hay un grupo Que se llama Sosmen Sigan al grupo Sosmen Ahí me están viralizando Bastante Son como 150 mil Gente que los tienen Y me están viralizando Mucho en la página De Sosmen Matamoros Sosmen Jesús Usa May Ya te apunté Que Usama Ya se me llena El cuaderno La ley Así Es la corrupción Esta igual Te voy a decir una cosa La corrupción Esa la voy a quitar Yo me cueste Lo que me cueste Pero la voy a quitar Se supone que la ley Está para proteger A ciudadanos Para dar justicia Y no hacen la justicia No se merece Estar trabajando En un puesto judicial No se merece Estar trabajando En el tribunal de justicia Eso lo voy a correr A patadas En frente de ustedes Chicos Para no ser presidente Basta de tantas injusticias Tanta corrupción Grame en este video Y ahora que entre el presidente Lo sostenga Y ahí con el chapito Que iba a quitar la corrupción La voy a quitar Juegos y magistrados Si ustedes están prometiendo Ante la Biblia Curar lealtad Y no lo están haciendo Te voy a correr Ok Mando saludos Para la Para la teniente Rara Que está al 100 A ver Janeth Olvera Te voy a apuntar A ver Janeth Olvera Janeth Olvera Janeth Olvera Janeth Olvera Janeth Olvera Te digo Todos supieron Que me levantaron Chinchero Como supieron Que levantaron A Juegos Chinchero No anden diciendo Que me levantaron Chicos Fue un error Y pues ya se escuparon Ya vieron que Juegos No tienen amistades Me levantaron por error Porque hubo una confusión Chinchero No sé por qué Alguien trae una camioneta Como la mía Pero hubo una confusión O algo así Pero lo bueno Es que Juegos El HP está ahí Y te coliando Ok A Irán Cervantes A Irán Cervantes Ya está Irán Cervantes Ya apunté Irán Cervantes Muy bien Tú sigas Adelante Jacob A ver Me voy a inspirar Acá afuera Con mi lema Que siempre digo yo Vamos a apuntar A esta Ay Chinchero Silvia Barrera Silvia Barrera Ya está Ya te apunté Ahora sí chicos A ver Ya te apunté Irán Cervantes Otra foto Sonrían a la cámara Sonrían a la cámara A ver Bueno chicos Me despido Juntos unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Habiendo hechos No palabras No chingaderas Y a base Están de corrupción Odio la corrupción Eso Almir Con usted Mi futuro presidente Checa como están Las aguas negras Checa como están Las calles de Matamoros Están horribles Porque no invierte Nada No invierte Nada Matamoros Invierten un millón De pesos De 5 millones A una calle Para que sea la mejor Chequen como está aquí Mucha gente me mira Me despido chicos Alguna novia por ahí Que realmente Me quiera de corazón Que no sea tóxica Que sea cariñosa Y que me ame Manda inbox Ando con todo Una foto A ver Adiós Manda inbox En serio Primera dama Que realmente Me quiera chicos Ok Porque si me quieres Tú Yo voy a seguir queriendo A mi comunidad Matamorense ¿Por qué motivo? Que todos los días Me van a dar Me van a dar Voy a estar arriba Del Guayabo Voy a aparecer Gallito de Monta Te imaginas Un presidente Gallito de Monta Que esté feliz Si no es mi futuro presidente Mejor si Hay que presentar a alguien Que realmente Este dispuesto a todo Chicos Que esté chisqueado Como yo Para que trabaje Gatis conmigo Ok Bueno chicos Y que sea bonita Bueno si está feo Con que me quieras Está bien No importa Que si esté feo O si Lógicamente Bueno chicos Me despido Le diré a una amiga Que le mande inbox Me checa Si me presentas A alguien Y realmente Doy con el amor De mi vida A ti Marcos Antonio Te voy a poner En mi brazo derecho En presidencia Así de fácil Alguien que me presente A alguien que valga la pena Y que me quiera Y lleguemos a dar el TIC Te voy a tomar conmigo En presidencia Ok Ocupo a alguien Que realmente valga la pena Me despido Adiós Saludos desde Hidalgo Tamulita Me miran Te presento A mi compañera A ver ¿Cuál compañera? Adiós Ya fui viral Ya fui viral Me mira mucha gente Adiós Adiós